Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Este era un tema un poco difícil de agarrar, hablar de obesidad, determinantes sociales e institucionalidad, pero vamos a hacer un intento de compartir una mirada, que es mi mirada, y recibir lo que ustedes sienten en relación a ello. Antes de partir, quiero decir que yo no tengo conflictos de intereses en relación a este tema, no recibo financiamiento de empresas, no tengo proyectos de empresas, por lo tanto, mi posición es absolutamente independiente. Mi hipótesis es que es difícil que opere una institucionalidad para enfrentar el problema de la obesidad y los determinantes sociales. La hipótesis nula sería de que sí se puede. Y voy a tratar de, en esta presentación, que podamos discutir esta hipótesis. Este tema de la obesidad que complica a todos los países, y en especial a los países de Latinoamérica. Voy a hacer una presentación rápida de lo que pasa en alguno de los países donde hay información. Pero quizás destacar que la obesidad, que originalmente nosotros decíamos que estaba ligada a la pobreza, es cierto, la obesidad está ligada a la pobreza, pero no a los sectores extraordinariamente más pobres, sino que aquellos en los cuales ya existe alguna capacidad de consumo. Por ejemplo, en Brasil, ¿dónde hay más obesidad? En el nivel socioeconómico alto y en las zonas urbanas. ¿Qué es una cosa que se repite en las capitales y en los países latinoamericanos? La próxima. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Colombia. Los niveles más altos de obesidad están en el nivel socioeconómico alto, en el nivel educacional superior. Obviamente que los niveles de obesidad de estos países, si bien las barras son como parecía, ustedes pueden ver en el eje de las I, que las prevalencias son mucho menores que las prevalencias de obesidad que estábamos hablando tanto de México como de Chile o de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la preocupación en estos países? Que en la medida que mejora el nivel socioeconómico y el ingreso de las poblaciones, esto no se traduce necesariamente en un mejor estado nutricional y en una mejor salud, porque empiezan a entrar en esta epidemia de consumo de alimentos ultraprocesados, altos en calorías, azúcar y sal. La próxima. Bueno, este país, dijéramos, vecino a nosotros, donde existe una gran estratificación social y también podemos ver que la pobreza extrema, la zona rural, en la región de la selva, es la que tiene la menor prevalencia de obesidad y en aquellas zonas que son las más urbanas o que son zonas urbanas no pobres, esta prevalencia es significativamente mayor. La próxima. Cuando se ve la prevalencia de obesidad en países como Estados Unidos, que tiene la mayor prevalencia de obesidad y se compara en función del nivel de pobreza, en relación al promedio, encontramos que los niveles también son mucho más altos en los sectores más pobres. Bueno, acá no los mostramos, pero también hay diferencias raciales importantes que tienen que ver con el ingreso económico de las poblaciones. Esta es la prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestros niños, de acuerdo a la encuesta CACEN. Contré que esta información era interesante para demostrar cómo ha variado el perfil de los niños desde el año 90 hasta el año 2011, según quintiles de ingresos. Si ustedes se fijan, en el año 90, cuando teníamos una situación económica bastante precaria, había un porcentaje de pobreza bastante alto, la prevalencia de obesidad en el quintil más pobre, el quintil 1, era una prevalencia de alrededor de un 3%. El año 2011, en el cual ha mejorado el ingreso económico de las familias y el poder adquisitivo, el incremento de la obesidad es más alto en los sectores de mayor pobreza que en el quintil 5, que representa al sector de mejores ingresos. La próxima. Solo para graficar, esto es la información de la Junaev, qué es lo que pasaba con la obesidad infantil. La obesidad infantil en Chile, en niños escolares, ha ido aumentando de esa manera hasta llegar al 23%, creo que el año pasado. Y puse esa flecha, porque esa flecha marca la época en que se empezó a tramitar la ley de alimentos, o ley de super 8, o yo le llamo la ley MIM, porque ahora va a ser con múltiples colores las señales. Y ustedes pueden ver que mientras duró la tramitación de ese proyecto de ley, que ahora es ley, el incremento de la obesidad fue sumamente importante y no se detuvo, a pesar de todas las intervenciones nutricionales que se hacen, ni que son la educación, en los consultorios, la información. De tal manera que, al parecer, esto que hacemos tradicionalmente no funciona. Definitivamente no funciona. Y ahí están las curvas que demuestran que, por lo menos en Chile, esta cosa va de mal en peor. Y, bueno, en esta información no se muestra, pero existe el dato de que de lo que más ha crecido de la obesidad, es la obesidad severa. La próxima. Y por eso yo pongo esta foto para avanzar en este tema de la institucionalidad. Esta es una foto de la Segunda Guerra Mundial, del bombardeo de Londres. ¿Y por qué pongo esta foto? Para avanzar, hacer un punto de corte en la historia acerca del desarrollo de las empresas. Toda la industrialización de los albores del siglo XX se vieron frenados por esta guerra, que significó mucha pobreza en los países que intervinieron, especialmente en los países europeos. Y una gran crisis económica que hizo necesario... Pásame la próxima. Hizo necesario que los estados, los países que son esos caballeros con un gorrito, con una humita, que tienen en su ámbito distintas empresas, tuvieron que darle la mano a las empresas para generar crecimiento económico, para generar empleo. Y qué pasó, que después de este proceso en que era necesario para poder salir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial de los países, le dieron la mano a estas empresas, pero estas empresas empezaron a rentabilizar absolutamente sus inversiones y llegaron a ser económicamente mucho más poderosas incluso que los países. Y para amenizar un poco les puse abajo, así como ha cambiado la riqueza y el poder, también han cambiado los logos de las grandes empresas y se han ido acomodando a través del tiempo para influir. Bueno, qué pasó con estas grandes empresas que empezaron a crecer y necesitaron, se expandieron a otros países y crearon este concepto que son las grandes transnacionales que generan un enorme poder económico concentrado en muy pocas manos y convierten a los países de alguna manera más bien en funcionales a como eran originalmente, que eran los países los que les daban las manos a estas empresas. ¿Qué ha significado este desarrollo? No solo en la empresa del área de alimento, ha significado contaminación del aire, contaminación del suelo, uso abusivo de los agrotóxicos, con eso se quedan los países mientras estas grandes empresas rentabilizan los negocios. ¿Qué ha significado? Significado, por ejemplo, el crecimiento de los monocultivos, monocultivo de maíz que da origen al jarabe de alta fructosa, y ese jarabe de alta fructosa que se ocupa en las bebidas, o monocultivos de soya, el aceite de la soya se usa, el principal aceite con el cual se derivan los ácidos grasos trans, que son los que tienen un enorme efecto cardiovascular, nos hemos quedado con todo este desarrollo, ellos con el dinero y nosotros con la obesidad, con la pérdida del agua, el agua se vende envasada cuando el agua es un bien público. La próxima. Este desarrollo brutal en que se maximizan los beneficios, y los riesgos se externalizan hacia los países, ha generado la concentración de la producción de estos alimentos procesados. Diez grandes grupos concentran, es casi completo, faltan porque se mueven, se compran y se venden entre ellos, pero más o menos todos los productos que ustedes ven en los supermercados están controlados por estas diez grandes empresas, que son capaces de empujar grandes lobbies, el lobby por ejemplo contra el semáforo de los alimentos en Europa, o grandes lobbies para no tocar el tema del azúcar en la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, acá no hay amor. Entre las empresas, los estados, los académicos, acá hay un negocio. Quien lo quiera ver de otra manera, es solo ingenuidad. Porque todo esto está hecho para maximizar los grandes ingresos de esta compañía. Solo para... No vamos a entrar en el detalle, pero cada vez que las personas están expuestas, los niños, nosotros mismos, tanto al sabor como al olor, como a la imagen de estos productos, estos productos altos en azúcar, sal y grasa, es el que uno empieza a comer la galletita y entonces no se puede comer una, se tiene que comer el paquete entero. No es al azar, porque todo eso está fríamente calculado y estudiado. Hay estudios con resonancias magnéticas que te miden cuánto es la respuesta dependiendo de la calidad y del contenido y del color del envase. Este es un estudio de Harvard, de adicciones, en que compararon el estímulo, solo el estímulo, entre alimentos chatarras, para decirlo en sencillo, y alimentos más saludables. Y en esas imágenes entre rojo y amarillo, ustedes pueden ver cómo se activan algunas zonas, especialmente las zonas que tienen que ver con la gratificación o la recompensa. Por lo tanto, no da lo mismo lo que comemos, no da lo mismo desde el punto de vista fisiológico, lo que nos llega al estómago, cómo se generan neuropéptidos que van para el cerebro, ni tampoco da lo mismo lo que uno ve, lo que uno huele, y todo esto que va en la 5P de las campañas de marketing. La próxima. Entonces, cuando un niño está sometido a un estímulo como entre ofrecerle comida saludable y ofrecer esta variedad de productos no saludables, sabemos que aquí están operando, aquí no opera la voluntad. Es muy difícil. Eso es decirle, hay que convencer al niño para que, ¿cómo se llama? Para que coma alimentos saludables. No, porque aquí operan factores que no son fácilmente controlables como es todo el estímulo sensorial que ellos reciben. La próxima. Y es por eso que son peligrosas todas estas campañas que se hacen en los colegios, donde va, no sé, su carita a apoyar los partidos de fútbol o Coca-Cola, le entrega equipo, porque la idea es poner la marca en la mente de los niños. Y cuando existe un gran recordatorio, uno asegura un gran consumo y la empresa asegura una gran venta. Lo próximo. Lo próximo. El poder de estas empresas están grandes y hay ejemplos en países, por ejemplo, Paraguay, donde hubo un cambio de gobierno bastante brutal en relación a los productos transgénicos, que permean cada una de las estructuras de los países y ejercen un lobby feroz y los gobiernos les tienen terror porque los amenazan con que las empresas se van a ir, porque va a haber cesantía, porque va a quebrar el país. Y solo para mostrar quizá este ejemplo que es muy actual, la caravana navideña, la Coca-Cola de la comuna de Peñalolén, la compañía está en todo su derecho de hacerla, si quiere. Quizá lo grave de esto es que la alcaldesa es la que promueve la campaña de la Coca-Cola. Y como en sociología existe esto que se llama la reciprocidad, la ley de la reciprocidad, cada vez que a usted le regalan algo, un juguetito, un lapicito, usted genera una respuesta de simpatía que es imposible no sentirla. Por lo tanto, estas empresas juegan con esto para que de alguna manera cuando llegan esta gente que es tan bruja de los ministerios de salud a decir las cosas que son buenas o son malas, entonces la respuesta sea cada vez más débil. Y esto cruza grandes entidades como el Elige Vivir Sano, revistas de algunas universidades, campañas de fundaciones en los consultorios, están en los congresos, por ejemplo, ese es del Congreso de Pediatría. Por lo tanto, estamos en un punto que es muy difícil enfrentar esto desde el punto de vista de la educación tradicional. Esto ya no es solo voluntad, es un tema político, pero también es un tema ideológico. La próxima. ¿Cómo construir institucionalidad? A mí me parece que hay que tener primero que nada la seguridad que exista voluntad política. La obesidad no es un anuncio en los diarios, la obesidad es algo que se vive el 23% de los niños de este país y que cuando los nutricionistas en los consultorios le indican comidas saludables, este niño tiene que enfrentarse a un ambiente que no lo puede resistir porque venden papas fritas, etcétera, etcétera. Tiene que haber transparencia, tiene que haber cero conflictos de interés en los funcionarios, en los académicos y en las organizaciones. Yo discrepo de las asociaciones entre entidades públicas y las empresas. Tenemos objetivos distintos. Nuestro objetivo es la salud pública, el objetivo de las grandes corporaciones es generar mayores recursos y enriquecerse cada vez más. no hay punto de encuentro en eso. Podremos conversar pero no puede haber participación en las decisiones técnicas y políticas en estos ambientes. Tiene que haber participación. Sin la participación de ustedes no podemos hacer nada porque estas empresas aterrorizan a los gobiernos y por lo tanto es tan fuerte el lobby que terminan cediendo a todas sus presiones. Tiene que haber ética, tiene que primar el respeto a las personas y no el respeto al dinero y eso es lo que en este país se ha perdido. Y tenemos que tener estrategias realistas incorporando todos los conocimientos que hemos adquirido. No podemos seguir haciendo panfletos y papelitos y haciendo educación tradicional como la que hemos hecho hasta ahora. No podemos porque eso definitivamente no resulta. Con eso he terminado. solo para pasar un avisito la ley de alimentos que fue publicada en Chile no sé si está la persona que dijo que era una mala ley no es una mala ley dentro de lo que logramos es una buena ley lo que tenemos es un mal reglamento para aplicar la ley y ese mal reglamento es malo para nosotros los consumidores porque no permite cumplir el objetivo que es identificar adecuadamente qué alimentos son saludables o no no tienen incorporado una buena ley de publicidad por lo tanto nosotros les pedimos cordialmente que nos ayuden en esta campaña que se llama SOS ley de alimentos que la instalamos en el quinto poder y que firmen porque nuestra intención ya cumplimos las mil firmas pero queremos superarla nuestra intención es entregársela a la futura autoridad de salud para apoyar su voluntad política de hacer un cambio de este reglamento para tener un reglamento que realmente nos sirva eso muchas gracias Cecilia ahora invitamos a Susana Giles ella nos va a presentar su tema alimentación y salud desde una perspectiva de género y determinantes sociales de la salud ella es antropóloga y la encargada del proyecto alimentación y salud de Fundación EPEX gracias por su presencia esto la presentación que voy a dar ahora tiene que ver con un trabajo que llevamos realizando en la Fundación EPEX ya hace dos casi tres años y tiene que ver con una nueva mirada que queremos darle a la manera y a los patrones de como nos alimentamos y también una nueva hacer un aporte para la elaboración de políticas públicas a nivel de la encuesta nacional de salud del 2009 y 2010 nos arrojó a nivel de hábitos o más bien de conductas individuales que el 86% de la población declaró comer menos de 5 frutas o verduras al día que es más o menos lo que hemos ido mencionando el 86,6% una inclinación al sedentarismo donde aquí empezamos a ver el tema de género y el caso de las mujeres el 93% de las mujeres declara tener una vida sedentaria es decir de 10 mujeres 9 no tienen actividad física el 39,8% de las personas declaran consumir tabaco y esto ha traído como consecuencia que casi el 27% de la población tiene hipertensión arterial el casi el 39% colesterol alto y el 9,9% casi un 10% de diabetes militus tipo 1 la siguiente Elisa desde donde nosotros empezamos a analizar aló aló desde donde nosotros empezamos a analizar la problemática de sobrepeso y obesidad partiendo por una parte desde el enfoque de los determinantes retrocede de los determinantes sociales y de lo que declara la OMS de lo que se entiende por salud primero que nada comprender que el estado de salud depende no solo de la ausencia de enfermedades es decir si tengo fiebre me duele el estómago estoy mal en cama sino que más bien va a depender de algunas condicionantes como los hábitos alimentarios el tabaco la actividad física es decir conductas a nivel individual sin embargo es importante para analizar el tema del estado de salud de la población de las condiciones sociales en las cuales viven las personas y trabajan y aquí está el enfoque de los determinantes sociales donde tiene que ver con el contexto social y las condiciones materiales y esta es una imagen que yo pongo siempre junto en los talleres con las mujeres y con los trabajadores de atención primaria que capacitamos donde por ejemplo el programa elige vivir sano está enfocado a conductas más bien individuales donde exige vida al aire libre comida saludable es posible es posible llevar una vida al aire libre en contextos como la fotografía de abajo donde los parques están al aire libre donde los municipios no tienen recursos para hacer mantención a las máquinas donde comunas como la comuna del bosque donde nosotros trabajamos aunque habilitaran todos los sectores sitios de eriazo no lograríamos los estándares que establece la OMS de un metro cuadrado por habitante y solo tenemos aló aló y solo tiene la población disponible aló parece que me están boicoteando desde el estado solo tenemos tienen disponible 1,8 metros por habitante 1,2 y hay poblaciones y hay comunas como Vitacura tienen más de 18 metros cuadrados por población por habitante y el otro elemento que nosotros consideramos en el análisis de sobrepeso y obesidad fue la diferencia entre sexo y género el sexo entendiendo que hace referencia más bien a las características biológicas de las mujeres y hombres podemos mencionar la pechuga el pene la vagina etcétera y el género más bien tiene que ver con la construcción social que define las características que van a definir y nos van a definir en tanto mujeres y hombres las características y oportunidades y expectativas que se nos asignan a las personas en tanto hombres y en tanto mujeres y estas condiciones esta construcción social estas condiciones tanto de las determinantes sociales de la salud el contexto en el cual las personas viven y trabajan y el género pueden afectar de manera positiva o negativa la vida y la salud de las personas bueno ¿qué pasa con la diferencia entre hombres y mujeres? para redoceden por una parte el rol que nosotros cumplimos tanto como hombres o como mujeres y en este caso me voy a enfocar de aquí en adelante en el caso de las mujeres cumplimos el rol que cumplimos en tanto mujeres es definido y determinado por la sociedad y esta va a ir variando de acuerdo al tiempo al lugar geográfico y la cultura por ejemplo el ser buenas madres esposas pololas hermanas somos mujeres sacrificadas y estos son los múltiples roles que debemos cumplir día a día y ahora sumado a que un porcentaje no menor de mujeres nos hemos insertado en el mundo laboral seguimos cumpliendo unas dobles funciones tanto en el AMB debemos ser las perfectas funcionarias y además buenas madres esposas amantes amigas etc las mujeres y así las mujeres destinan mayor tiempo al trabajo doméstico y al cuidado del hogar hacen las camas lavan la losa programar la comida que se va a comer etc y aquí hay una encuesta de desarrollo humano del PNUD del año 2010 nos indicó que el 72% de las mujeres destinan hacen el trabajo doméstico en Chile destinando 2,6 horas diarias al contrario de los hombres el 27,3% destinando tan solo una hora y media diaria la posición que ocupamos en la sociedad va a estar determinada por el contexto económico cultural las cuales van cambiando a lo largo del tiempo un ejemplo de ello es el derecho a voto en 1935 para las elecciones municipales y en 1949 para presidenciales y parlamentarias y un ejemplo de ello también ha sido la inserción como lo mencionaba antes de laboral de las mujeres al mundo del trabajo con un caso de la tasa de participación en el mercado laboral de la población mayor de 15 años de un 71% los hombres y un 42% las mujeres estos son datos de la CEPAL del año 2010 por otro lado las normas culturales nos indican cómo debemos comportarnos los deberes prohibiciones expectativas de acuerdo a nuestro sexo hombres y mujeres y aquí es clave en términos de cuál es la política que se ha desarrollado para promover una alimentación dale con la imagen alimentación sana vida al aire libre por ejemplo nosotros los talleres que realizamos con las mujeres en la comuna del bosque es posible así está naturalizado que los hombres hagan actividad física desde pequeños el fútbol siempre ha sido instaurado en toda América Latina pero las mujeres tradicionalmente no hacemos deporte son espacios que han sido tradicionalmente masculinizados qué pasaría si un día nosotros llamamos a nuestras parejas a nuestro novio sabes qué me voy a ir a jugar voleibol el básquet con las amigas voy a llegar tarde porque después me voy a tomar una cerveza y tú cuida a los niños podemos hacer eso tenemos posibilidades de escoger una vida al aire libre realizar actividad física de acuerdo a la carga laboral y doméstica que tenemos actualmente las mujeres y además ahora debemos ser buenas cocineras debemos cocinar sano ya no sólo cocinar sino cocinar sano en síntesis la construcción social el género es una construcción sociocultural que varía de acuerdo a los contextos históricos sociales políticos culturales a partir de esta diferencia sexual la sociedad nos asigna roles en tanto hombres como mujeres estableciendo entre ambos relaciones de poder desigual y aquí esto es clave al momento de que más adelante lo voy a mencionar pero es quien decide lo que se come en los hogares todos los estudios siempre como la madre alimenta mal al niño la madre alimenta cuando las mujeres van a los consultorios dicen nosotros tengo miedo de ir porque si no baje de peso me van a sacar del programa cardiovascular me dan una lista gigante de cosas que de no puedo comer pero nadie me dice que puedo comer porque no es un tema como decía muy bien Alejandro al principio no es un tema de información yo creo que todo el mundo de Arica Punta Arena y de América Latina si tú le preguntas a un niño de cualquier edad o un adulto mayor que es comer sano te va a mencionar perfectamente que es comer sano un problema no de información sino de que los tiempos etcétera y ahí vamos a ir viendo y por último la simetría construida entre hombres y mujeres se traduce en mayor o menor valoración social e impacta su calidad de vida la toma de decisiones acceso y control de los recursos si solo el 42% de las mujeres tenemos acceso al trabajo y a recursos podemos realmente definir lo que se come en nuestras casas y un ejemplo de ello es que el 47,7% de los hogares con jefaturas femeninas se encuentran en situación de pobreza ya sea indigenta o pobre no indigente estos son datos de la casa del 2009 y como hemos visto en los últimos 20 años se ha producido ¿por qué nosotros decidimos trabajar en un tema de género? porque finalmente las mujeres en Chile son las que más mayor tienen sobrepeso y obesidad y ¿quiénes son las mujeres? son las mujeres de sectores más pobres con un 19% de los hombres y un 30,7% de las mujeres estos son datos de la encuesta de salud 2009-2010 y es lo que mencionaba Ayo antes y aquí vemos obviamente el estado nutricional según sexo y nivel de escolaridad y donde vemos que el nivel más bajo con menos de 8 años de estudio en el medio de 8 a 12 años las mujeres obviamente tienen la tasa más alta de porcentaje de obesidad y sobrepeso en comparación con los hombres ¿qué pasa ahora con la si empezamos analizar el tema que pasa desde las mujeres y la alimentación todos los datos anteriores nos permiten indicar que la elección de lo que se come en los hogares no es una decisión aló aló no es una decisión individual ni menos algo que deciden las mujeres ay que traje aló parece que me están bocotando los hombres aquí no con todo respeto sino que más bien y hay estudios que lo señalan no es que nosotros descubrimos las vólvoras va a depender uno del tiempo que lo habían señalado otros expositores también otras expositoras el tiempo y recursos disponibles y como veíamos anteriormente los tiempos son limitados las mujeres son las que principalmente desarrollan las labores domésticas y además se nos suma ahora como yo mencionaba anteriormente el cocinar sano los tiempos de traslado las largas jornadas como decía alguien señaló anteriormente somos una ciudad como Santiago tremendamente segmentada donde las mujeres que salen a trabajar destinan casi cuatro horas diarias en traslado y además tienen que llegar a hacer las cosas domésticas y además ahora cocinar y por lo tanto como veíamos el tiempo y recursos entonces van a ser limitados y desiguales y lo otro que también Alejandro que lo mencionaba al comienzo Alejandro era la negociación continua con el resto de los componentes de la unidad familiar de las personas que vienen a los hogares mediante las preferencias el rechazo resistencia de comer determinados platos o alimentos y esto obviamente está determinado y va a estar marcado por la industria de alimentos y de refresco los niños van a desear comer lo que ven en la televisión lo que ven en el computador y lo que está más disponible en los supermercados y en los negocios entonces como vemos de acuerdo a lo anterior se produce una tensión entre el rol tradicional que hemos cumplido las mujeres el contexto actual es decir largas jornadas de trabajo una ciudad tremendamente exalimentada no hay espacios disponibles para la vida al aire libre ni actividad física etcétera y el discurso biomédico donde nos dice coma sano alimentese sano coma 5 frutas y verduras al día etcétera y nos señalan bueno debemos ser buenas madres y esto que significa la mujer se sacrifica en ella misma por su familia y esto se ve reflejado en los cuerpos cuerpos que están con obesidad y con sobrepeso y en sus deseos antes de faltar a las necesidades de su propia familia la buena alimentación es la que hace a la buena madre es decir una buena madre es la que alimenta a sus hijos y entonces además ahora somos malas madres porque les damos comida chatarra y que chatarra es basura finalmente estamos dando basura a nuestros hijos y ahora somos responsables de eso se invierte su tiempo y habilidades de bueno la buena alimentación es la que hace a la buena madre que invierte su tiempo y habilidades de comidas ahora saludables que requieren mucha elaboración y poco dinero las que son apreciadas por el resto de la familia las comidas que es la madre no son únicamente la obligación de las mujeres en su división de género tradicional sino que también es expresión de su sacrificio y a la vez de su cariño uno expresa cariño por las largas jornadas de trabajo a través de la comida el problema es que lamentablemente por la escasez de tiempo es mucho más rápido cocer una veneza hacer una hamburguesa y es mucho más barato además que comprar pescado pescado está muy caro hoy en día por ejemplo versus tenemos a la mala madre o la cómoda esto es de un autor español que no recuerdo el nombre que descuida la alimentación de la familia ¿cuántas nos hemos sentido así? ¿y qué pasa con los patrones de alimento entonces? la manera de alimentarnos y comensalidad los nuevos patrones de alimento por una parte que este es el enfoque biomédico y todos los estudios que se han realizado hay una restricción o promoción de ciertos productos o tipos de alimentos y eso nos obliga a tener un control excesivo de lo que comemos día a día cuántas proteínas me comí cuántos carbohidratos ya no me estoy comiendo la manzana sino que me estoy comiendo cuántos carbohidratos tiene cuántas calorías tiene cuántas azúcares tiene y no terminamos disfrutando la manzana estamos estresados viendo cuánto qué cosas comimos cada día por otro lado hay una estandarización y homogenización de la vida cotidiana basada en la relación dual salud es decir la alimentación correcta equilibrada y enfermedad la comida chatarra el desequilibrio el caos en el fondo estamos en un caos alimentario y por otro por otro lado hay un énfasis en la función biológica de los alimentos por sobre lo social nosotros no estamos comiendo proteínas carbohidratos macronutrientes micronutrientes nosotros nos vinculamos con las personas muchas veces a través de las comidas nosotros cuando hacemos reuniones sociales lo hacemos en torno a la mesa no invitamos a alguien entre comidas sino invitamos a cenar a tomar once a almorzar etcétera y se deja de lado ese enfoque al momento de los estudios por otro lado hay un discurso del cuidado del cuerpo cuerpo sano que es lo que decía Sonia las imágenes estas imágenes pero el problema de estas imágenes es que no son reflejo de la realidad de los sectores populares de nuestro país nosotros si uno va a la feria con nosotros que nuestra oficina está en la comuna del bosque uno va a la feria y uno no ve esos cuerpos esos cuerpos están de providencia hacia arriba o de tobalaba hacia arriba entonces también quizás hay que pensar en buscar imágenes que hagan sentido y que la gente se sienta realmente identificada dejando por lo que mencionaba anteriormente dejando de lado los motivos prácticos y simbólicos sobre los cuales se realiza la selección y consumo de alimentos en síntesis las prácticas alimentarias no solo tienen relación con la necesidad biológica es decir que necesitamos ingerir alimentos para poder vivir sino que también están vinculadas con las condiciones materiales las representaciones simbólicas que articulan las relaciones sociales y estas relaciones sociales que están en tensión en el caso de las mujeres en la desigualdad de género muchas veces y una modo de conclusión debemos saber que los modos de alimentarnos y el estado nutricional de las personas como señalaba antes depende de las condiciones sociales económicas políticas y culturales en las cuales se desarrolla la vida y el trabajo de los individuos y los grupos sociales y es lo que señalaba la doctora Castillo que tiene que ver con voluntades políticas también por eso a nivel político así es posible reclamentar tiene que ver con las largas jornadas de trabajo etcétera el estado debe ser capaz de generar las condiciones que permitan a las personas tener una vida digna y sana resguardando el derecho a tener una alimentación cultural porque nos han homogenizado y comemos hamburguesas en todos los países dejando de lado la culinaria tradicional y hemos dejado al olvido lo que comían nuestros abuelos o lo que se comía en el campo por ejemplo que sea adecuada y suficiente y una política pública también debe estar basada con un enfoque de género que asegure la redistribución del poder derecho libertad de reconocimiento y recursos entre hombres y mujeres muchas gracias a mí me convocaron al seminario y planteé yo si podía hablar sobre soberanía alimentaria que es un enfoque un poco distinto al del resto y yo trabajo como decían en rapal y además soy de la campaña yo no quiero transgénicos en Chile dale nomás por favor bueno entonces mi enfoque es partiendo de un concepto que nosotros lo tomamos de las organizaciones campesinas del mundo de América Latina y del mundo y que es esto de la soberanía alimentaria o sea no solamente el derecho a la alimentación sino qué tipo de alimentación que el derecho que tenemos los consumidores y los productores o sea los campesinos a decidir nosotros mismos qué queremos comer cómo lo vamos a producir y a tomar esa decisión de acuerdo a nuestra cultura y tradiciones y no lo que el mercado o el Estado nos impongan adelante eso tiene como tres patas es un concepto que para tú lograr ese desideratum de la soberanía alimentaria tendrías que tener disponer de tierra de agua y de semillas no podemos hablar de todo y lo que nosotros nos especializamos en el tema de la semilla dale por favor la semilla está vista por nosotros no como un recurso del mercado sino como un patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de la humanidad o sea tiene que ver con el inicio y el fin del ciclo de la vida por tanto no la miramos desde el punto de vista de una cuestión que se comercializa únicamente dale y cuáles son las amenazas que enfrenta hoy día la semilla y por tanto la soberanía alimentaria y la alimentación de cada uno de nosotros en estos momentos la más urgente es la privatización de la semilla que sin decirlo las leyes que están pujando en ese sentido lo que permiten es o hacia dónde van es a permitir la expansión de la transgenia ya existente pero solamente orientada hoy día al mercado externo y la expansión de otros negocios importantes para la gran empresa chilena y las transnacionales que son los forestales y los transgénicos el RAPS transgénico ¿cómo se expresa esta estrategia de amenaza y de introducción de estas tecnologías? en tres cuestiones legales una ya está lograda que es que el Senado de Chile hace dos años ya cuando era el último día del gobierno de la presidenta Bachelet y del antiguo congreso ellos se dieron el lujo de aprobar ese día el convenio no de aprobar perdón al comienzo del gobierno de Piñera aprobaron el convenio que tiene que ver con obtenciones vegetales UPOP 91 que ya vamos a hablar de qué significa lo dejaron listo en el Senado pero no lo pudieron promulgar porque la ley de semillas actual no lo permite para eso tenían que lograr que se aprobara un proyecto que está todavía en el Senado que se llama proyecto de obtentores vegetales y que las organizaciones hemos bautizado con un nombre de mercado para que la gente entienda que es la ley Monsanto von Bayer aludiendo a quienes salen beneficiados con ese proyecto ese proyecto valida el convenio este que ya está aprobado por el Senado y deroga la actual ley de semillas y el tercer proyecto que está metido ahí esperando que este otro avance es el proyecto llamado de bioseguridad siempre nombres equivocos usan los legisladores pero que en el fondo es el proyecto que autorizaría que haya cultivos transgénicos para el mercado interno porque como le decía actualmente solo son semilleros de exportación adelante bueno ahí está el letrero de cuando repusieron en junio de este año la urgencia para el proyecto de ley de obtentores vegetales ¿qué está pasando hoy día? nos activamos desde junio a entonces las organizaciones campesinas las organizaciones de consumidores sociales ambientales etcétera logramos generar un movimiento de rechazo a esta ley y ¿qué ocurrió? esto se hicieron listas verde rojo de los senadores que estaban en contra y a favor y entonces cuando el gobierno vio esto antes de las elecciones retiró la urgencia cuando nos fuimos todos de vacaciones y no se pudo votar cuando toda la gente estaba en el tema de preparar la fiesta de navidad y todo el presidente Piñera manda la urgencia reactivamos la campaña es un juego y el día martes recién el gobierno cuando estaba todo dispuesto para que se votara el proyecto nuevamente realineado los 22 senadores que iban a votar en contra retira el rey Piñera retira la urgencia del proyecto y no se ve el asunto en el Senado esa es la situación ahora y lo que sabemos es que la presidenta que va a asumir la presidenta Bachelet dijo que iba a revisar el proyecto que ella misma mandó lo cual no nos genera ninguna certeza porque revisar no es rechazar y lo que nosotros pedimos es el rechazo y por eso seguimos entonces las organizaciones movilizadas en este sentido adelante ¿por qué? ¿por qué no nos gusta el proyecto? porque ¿quiénes son los ganadores? los ganadores son ¿quiénes son los obtentores? son fundamentalmente las empresas transnacionales hay dos o tres obtentores nacionales y uno público que sería el INEA pero en realidad quienes ganan realmente con estas cosas son los transnacionales que son los que tienen el dinero para invertir en la manipulación genética de las semillas entonces es un gran lucro que ellos van a lograr ¿a costa de qué? porque si alguien gana hay otro que pierde ¿quién pierde acá? pierde la agricultura familiar campesina pierde porque perdemos nosotros la gente de la ciudad los consumidores porque se acaba ya por completo la autonomía de los alimentos ni siquiera podríamos optar los que tratamos todavía de seguir una alimentación sana porque esto significaría por el alto precio de la semilla y por otras cosas que después les voy a explicar que no había ningún incentivo para seguir siendo pequeño agricultor o mediano agricultor o sea lo que va a quedar aquí sería solamente la agroindustria con orientación exportadora eso es lo que ellos pretenden y los transgénicos se perdería biodiversidad porque al no existir más la semilla tradicional y la semilla nativa lo que va quedando es lo que votaron los laboratorios o sea las semillas híbridas y las semillas transgénicas y esto significa para los que hoy día por ejemplo hacen producción orgánica aumentar muchísimo los costos de certificación adelante entre los obtentores chilenos vamos a mencionar al clan que es importante porque tiene una senadora sentada incluso recién electa ahora porque antes era designada fue electa por la región de los ríos una vergüenza regional y ellos se han dado el lujo ya con la ley existente pudieron patentar la quinoa o sea apropiarse de una variedad que es de origen ancestral andino que es una propiedad colectiva de los pueblos fue desarrollada por digamos centenares de generaciones para atrás pero ellos ya lograron apropiarse de esa variedad y la tienen inscrita en el registro que el SAC lleva adelante y muchas otras variedades de trigo también entonces esta ley es innecesaria porque lo que hace es aumentarles las ganancias por estos registros o inscripciones pero ellos ya pueden inscribir variedades por eso es una ley absolutamente innecesaria dale vamos a hablar un poquito también de la transgenia porque estas empresas producen las dos cosas producen híbridos y producen transgénicos ¿cuál es la diferencia entre híbridos y transgénicos? ¿qué es primero entonces una semilla transgénica? la semilla transgénica ha sido intervenida en laboratorio solamente puede surgir de un laboratorio y se le inserta uno o más genes foráneos extranjeros que pueden provenir de otra especie de otro reino para darle una característica que la empresa busca darle son fragmentos entonces de ADN que normalmente nunca habrían logrado digamos intercambiarse con el ADN original de la semilla dale hablemos entonces esto es algo es biotecnología pero toda la agricultura es biotecnología no nos confundamos o sea los híbridos también son biotecnología los híbridos que son los cruces entre primos como quien dice una semilla de una familia de una variedad con otra que siempre ha existido se cruzan esto lo han hecho los abuelos los demás allá hasta llegar a las especies y variedades que hoy día tenemos cuál es la diferencia con los híbridos que hace hoy día la empresa y con los que registra el SAC que esto se hace a nivel industrial se hace como monocultivo se hace en laboratorio y se vende y a un precio súper fuerte ¿ya? y hasta ahora esas semillas híbridas que son la mayoría usada por los medianos campesinos los que proveen las ferias que se yo para ello tienen unos apoyos unos subsidios del SAC cuando compran semillas la primera vez pero después se las arreglan para reproducirla la ley que viene les va a impedir seguir usando esa semilla en la otra cosecha o sea sacar semilla como dice el campesino guardarla y después volver a usarla y con esta nueva ley Monsanto ellos no podrían nunca más hacer aquello en la transgenia ya guardar semillas transgénicas ilegales eso está en todos los contratos si alguien firma un contrato con Monsanto con Anasac con cualquier empresa en Chile Payoneer Dupont Bayer que haga transgénico de exportación obviamente no puede guardar la semilla eso ya está aceptado a nivel internacional y el evento que registra los nombres y todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual de las semillas transgénicas y de las semillas híbridas se llama convenio internacional de protección vegetal una sigla que en inglés es UPOV UPOV 91 por la nueva y 78 por la versión más antigua que es la vigente hoy día en Chile a través de la cual se pudo registrar la quinoa adelante bueno este es un ejemplo del maíz ¿no? que la semilla original del maíz para ser convertida en un maíz transgénico se le inserta una bacteria que se llama el bacillus turingensis que tiene propiedades insecticidas y por tanto esto pasa a integrar toda la planta o sea no es que un pedacito de la planta se convierta o tenga ese pedacito de la bacteria sino que como es el ADN el que cambia toda la planta se convierte en una planta insecticida tanto es así que en el registro de la FDA norteamericana el maíz transgénico figura como un insecticida no como una planta si un insecto el cogollo del insecto que ataca la planta de maíz come esta planta cualquier parte de ella muere eso es lo que se busca con esta modificación bueno y este maíz es el que se usa en los cereales de los que hemos estado hablando el alimento procesado de los que han estado hablando prácticamente todos los expositores los podemos encontrar esto es lo que comen nuestros niños vienen de o la mayoría de los niños vienen procesados y hechos con maíz transgénico proveniente ya sea de Argentina o de Estados Unidos adelante también está presente los transgénicos en la colza hay muchísimos otros productos pero solamente traje dos diapositivas para explicar nosotros en nuestra página ah perdón no dale nomás me quería también dale referir a esta campaña del gobierno al elegir vivir sano como una mentira absoluta porque por las determinantes sociales que expuso también Susana es imposible que aquí nadie pueda elegir vivir sano pero además está el tema de que tampoco puedo elegir si quiero comer o no comida transgénico porque no eso no está expresado en ninguna etiqueta entonces mentira tras mentira adelante por eso nosotros hemos estado haciendo pequeñas campañas pequeñas acciones ciudadanas de etiquetado de autoetiquetado como ciudadanos en los supermercados o a la salida de los supermercados con estas estampitas para mostrarle a la gente y para educar al consumidor respecto de ello dale y tenemos también una guía en Rapal que se puede bajar de nuestra página web que indica con fotos digamos los productos en Chile que son todos productos procesados no hay frutas o verduras en Chile que sean transgénicas son los productos procesados los que pueden contener transgénicos también hay un impacto de los transgénicos en la miel como ustedes habrán sabido se ha descubierto que el polen de la miel se contamina con transgénicos en aquellas zonas que son intensivas en producción de transgénicos para exportación como puede ser el maíz o el rapsi y esto significó gran perjuicio para los apicultores chilenos y fue la primera vez que logramos poder llegar más masivamente con este tema a la gente en general porque nos tocaron la miel entonces eso ya es algo más cercano lo otro era como una enteleca nos miraban así como raro ustedes dicen que van a contaminar ¿qué será eso contaminar? ¿qué significa? pero cuando los apicultores les rechazaron todo su cargamento de miel ahí entendieron bueno hay estudios no hay tiempo voy a mencionar varios solamente voy a mencionar el que ha tenido más impacto y el que ha sido más atacado por la industria que es el primer estudio hecho a largo plazo o sea durante dos años que es todo el tiempo de vida de una especie de ratas que son ratas de laboratorio que se usan en toxicología que son las ratas Spranger y a ellas se les alimentó con maíz transgénico y con una dosis de agua contaminada con glifosato porque han de saber ustedes que todos los cultivos transgénicos son intensivos en el uso de plaguicidas o sea si hay transgenia hay plaguicidas van a encontrar las dos cosas la organización la rapal que es de plaguicida está tan metida también en el tema de transgénico el estudio fue hecho por un equipo francés que dirige Gilles Eric Ceralini dale se publicó en una revista que se llama Food and Chemical Toxicology y ahí están las imágenes de las ratas que a mitad de su tiempo de vida generan tumores impactantes que obligan a sacrificar a la mayor parte de ellas dale y los machos presentaron daños en el pulmón en el hígado y grandes tumores y las hembras se les adelantó el tiempo de muerte porque no podían tragar los tumores estaban en la pituitaria y en las mamarias y las causas que aventuran entonces los dueños los digamos investigadores del experimento son alteración del sistema endocrino ligado al uso del Roundup que es terbicida cuyo principio activo es el glifosato y la acción del transgen sobre el metabolismo general dale esto tuvo un efecto mediático tremendo porque se publicó en una revista francesa muy popular a nivel masivo que se llama el Nouvelle Observateur y entonces la industria de la transgenia se lanzó pero en piquero a decir que Ceralini no servía que el estudio era malo que las ratas no siempre se iban a morir igual no se parece que pensaban que había rata eterna el asunto es que lo descalificaron absolutamente sin embargo ha tenido efectos muy importantes para alertar a otros científicos para alertar a la comunidad en general ha sido super el asunto es que un año se demoró Monsanto en lograr que descalificaran absolutamente el estudio la revista cambió su equipo editorial entró un señor que se llama Richard Woodman entró al equipo de la revista que había publicado el estudio y lograron en diciembre regalo de Pascua bajar el artículo o sea le pidieron retractarse a Ceralini él dijo que por supuesto no se retractaba de nada y lo bajaron porque según ellos no cumplía con todas las pruebas para llegar a la afirmación final lo cual no es una afirmación que resista análisis en este tipo de revistas científicas o de estudios y hubo también mucho apoyo de científicos que han estado escribiendo cartas haciendo declaraciones a nivel mundial volviendo al tema de transgénicos perdón de plagicidas en transgénicos quiero resaltar el impacto que provoca en los niños porque ya estábamos hablando que los niños comen tanto cereal porque el efecto en un niño de ingerir un alimento que tiene residuos de plagicidas más allá del margen permitido es mucho mayor que el efecto que tendría en un adulto por la concentración va a absorber mucho más y que puede producir que esto ya lo vemos con lo que está pasando en Argentina en Córdoba en todas las zonas ojeras un aumento tremendo de las malformaciones congénitas retraso en el desarrollo neurológico y cognitivo cáncer al cerebro desarrollo de autismo síndrome de déficit atencional o lo contrario hiperactivismo y alteraciones del sistema endocrino ¿cuál es la situación actual en Chile en cuanto a expansión de la transgénia de exportación? 32 mil alrededor de 32 35 mil un poquito más de hectáreas de semilleros de exportación transgénica nosotros estamos a tiempo de parar la cosa por eso es que estamos tan movilizados porque no estamos viviendo la realidad afortunadamente de Argentina ni de Brasil aquí están empezando no ocupan ni siquiera el 1% de nuestro territorio con transgénia sin embargo sí es importante porque igual puede contaminar y los cultivos más importantes son maíz raps y soya en ese orden y muy poquito muy muy por debajo remolacha tomate vid y mostaza parla bueno hemos logrado algunas pequeñas victorias como es que tengan que decir dónde están los cultivos porque antes eso no era secreto y logramos con una gran pelea ante el consejo de transparencia y los tribunales eso y qué podríamos hacer difundir y educar a los ciudadanos comprar en ferias locales y agroecológicas denunciar los convenios y espurios de universidades con Monsanto y otras entidades con conflicto de interés apoyar y difundir la investigación científica independiente apoyar las ferias de intercambio de semillas las huertas urbanas las cooperativas de productores y hacer etiquetados ciudadanos bueno y estamos y seguimos y seguiremos trabajando por un Chile libre de semillas que tengan transgénicos que tengan patentes y que tengan plaguicidas y acá abajo ustedes van a encontrar en la otra nuestros datos de contacto no al proyecto ley de obtentores y tenemos un facebook tenemos twitter página web en fin trabajamos bastante hace poco vi una entrevista que hacían al ministro mayor que decía que el trigo que estamos comiendo en Chile hace harto tiempo ya que viene transgénico me gustaría si podía aclarar eso y para la otra panelista sobre la dieta quería preguntarte si es que se ha manifestado desde el ministerio desde lo alto alguna voluntad desde el punto de vista de lo que podría ser el ahorro ahorro o sea el no tener diabetes el ahorrarse las enfermedades cardiovasculares la obesidad desde el punto de vista de ahorrarse todo eso y para tener un sistema de salud cierto o sea el enfoque desde el otro lado cierto más preventivo como quien diría a la última panelista Lucía aquí mencionaste varias enfermedades ligadas a los cultivos transgénicos en Argentina que estudios fundamentan eso que afirmas a la última panelista preguntarle si la isla Chiloé está libre de transgénico o ya está contaminada especialmente las papas a Susana preguntarle igual de que con la realidad que tú has mostrado y que ciertamente es una realidad el desplazamiento de las familias y las mujeres de menores recursos hacia sus puntos de trabajo que limita el tiempo pero que podemos hacer hoy día para romper la educación machista que existe culturalmente aceptado en que damos al interior de los roles en el hogar las mujeres enseñamos a las mujeres a cocinar y no a los hombres por ejemplo y a Cecilia digamos todo este tema que tiene que ver con la responsabilidad compartida sin lugar a duda que tenemos que hacer algo es decir hay una tremenda presión como tú has mostrado de las empresas que se opone digamos a los cambios sustantivos que hay que hacer para mejorar la alimentación es decir uno está trabajando en el tema que yo trabajo y de repente me llegan artículos de empresas que indican que es bueno comer los alimentos procesados eso existe a distintos niveles y yo soy una investigadora independiente no recibo recursos de nadie gracias por la consulta bueno lo primero era relativo al trigo el ministro mayor que tiene grandes intereses en la cosa de la semilla puesto que después de marzo él va a volver a su negocio que es distribuidor de semillas a través de COPEBAL o sea parte de su negocio porque sus negocios son muy amplios pero él es accionista mayoritario de una gran distribuidora de insumos agrícolas tractores maquinaria y semillas híbridas que se llama COPEBAL bueno este ministro se dio el lujo de hacer esa afirmación públicamente de que estábamos todos comiendo trigo transgénico esas son son parte de la estrategia de ellos para desalentarnos para decir bueno pero entonces ¿qué sacamos? ya está todo perdido pero ¿qué ocurre? bueno nosotros de todas maneras hicimos una consulta al CERNAC como organización le hicimos una consulta por transparencia en fin le fuimos a dejar la carta etc. que nos dijera que era cierto que estábamos comiendo trigo transgénico y el CERNAC lo que hizo fue decir que ellos no tenían competencia para responder esa pregunta porque esto dependía del ministerio de salud y el ministerio de salud lo que va a decir es que tampoco entra en eso porque ya sabemos fuimos a ver el decreto al que aludía CERNAC dice que un pan con trigo transgénico sería igual equivalente sustancialmente a un pan hecho con trigo convencional por tanto ¿qué importa? así que ya nos seguimos adelante con eso pero bueno Chile importa efectivamente trigo pero le importa de distintos destinos así que habría que en realidad es un misterio habría que saber la industria molinera a quién le compró este año el trigo porque por ejemplo en algunos de los países que se importa en Colombia que se yo en Argentina hay también producción triguera convencional así que en realidad lamentablemente no te puedo decir ni si ni no así nos tienen pero yo sospecho que la intervención de él es más bien una cosa mediática o sea decir jodanse o sea ya estamos jodidos y para qué siguen tonteando no se preocupen de cosas y ya está todo ya no hay vuelta que dar esa es la estrategia de ellos también la tercera ha publicado muchas veces artículos que dicen todo lo que comemos es transgénico y mentira o sea las conservas por ejemplo si tienen aceite de soña por supuesto que sí serían o con traza de transgénico pero si por ejemplo en el caso del atún atún en agua las sardinas en agua no hay ningún problema todas las conservas que sean hechas en agua no presentan problemas de transgénico en cuanto a los estudios en Argentina por enfermedades de malformaciones el principal estudio más conocido a nivel internacional es del profesor Andrés Carrasco de la Universidad de Buenos Aires que ha sido publicado también en revistas científicas internacionales ya desde el año 2009 él denunció el efecto del glifosato en anfibios y lo asoció a lo que estaba pasando con los niños nacidos con malformaciones congénitas puesto que la estructura de los anfibios es muy similar a la estructura del ser humano a raíz de esto las madres se organizaron las madres de Córdoba que estaban sufriendo este impacto se organizaron y empezaron a desarrollar un trabajo mucho más intenso que ahora las ha llevado a tener un acamp un campamento de rechazo a una planta de construcción de grano una planta granelera que están construyendo en su mismo barrio en Argentina y lograron ayer una resolución judicial que impide a Monsanto seguir adelante con eso gracias a la lucha de ella pero le piden entonces a la empresa que desarrolle primero una evaluación de impacto ambiental de cómo va a tener una planta granelera en medio de un barrio otros estudios han sido desarrollados por médicos de la Universidad de Córdoba que generó una asociación que se llama médicos de pueblos fumigados imagínense el nivel de impacto que tienen que hasta los médicos que normalmente no son tan metidos se organizan para reaccionar se llaman médicos de pueblos fumigados y están llevando la estadística del hospital de Córdoba y todas las localidades donde hay plantaciones transgénicas para poder registrar de forma científica seria documentada lo que está pasando con sus niños recién nacidos ahí hay un doctor Jan Felice de apellido Jan Felice que también ha hecho estudios muy importantes y que están publicados en revistas científicas la otra pregunta era sobre Chiloé plantaciones de transgénicos semilleros transgénicos no hay en Chiloé en Chiloé hay un movimiento bien fuerte desde hace tiempo de rechazo a los transgénicos la comunidad local está muy decidida a evitarlo pero tampoco sacamos mucho con que una pura comunidad local se resista porque el transgénico viaja en las maletas viaja por la corrupción viaja por la contaminación o sea en realidad hay que lograr que todo el país quede libre de transgénicos y papas transgénicas hay experimentos de papas transgénicas que se han intentado hacer en Alemania Bayer se tuvo que ir por el rechazo que tuvo su papa transgénica de manera que no han tenido mucho éxito con el tema de la papa transgénica que era una papa resistente digamos con mayor cantidad de limina o sea era para uso industrial no para comer pero a nadie igual le convenció de manera que hoy día como que no no es un tema el hacer papa transgénica aparentemente pero en esto nunca se sabe porque en la empresa si ve un un hoyito por el cual filtrarse lo va a hacer muchas gracias en relación a la consulta que dice el ministerio no tengo idea porque yo no soy funcionario del ministerio de salud no soy funcionario público lo fui hace muchos años y desconozco pero si puedo decir de que consumir alimentos preparar la comida alimentarse no necesariamente tiene que ver con los alimentos que vienen envasados esto esta idea que nos han metido de que si tú no consumes mucho procesado o mucho procesado son definidos como alimentos poco saludables ¿qué vamos a hacer? bueno lo importante es reconocer de que la comida tradicional es la verdadera comida dijéramos es con la cual los seres humanos hemos evolucionado a través de miles de años consumiendo frutas verduras y preparándolas legumbres preparándolas de diferentes maneras y que la llegada de los alimentos procesados es algo muy reciente y que precisamente muchos de los ingredientes que allí contienen estos alimentos como es el jarabe alta fructosa o los ácidos grasos parcialmente hidrogenados que son la fuente de los ácidos grasos trans son un invento muy reciente y que evolutivamente nosotros no estábamos acostumbrados a ello y estos son los principales factores de enfermedades como la diabetes el hígado graso la heterogénesis por lo tanto nuestro esfuerzo reconociendo las dificultades que tienen las mujeres y la familia para preparar sus alimentos la estrategia es volver a consumir en un porcentaje importante la dieta del día alimentos preparados cualquier cosa que ustedes preparen en su casa lejos va a ser mejor que los alimentos envasados en relación en relación a lo que me decía Mirta de la relación de la responsabilidad social yo no creo en la responsabilidad social empresarial porque creo que es un elemento más de marketing lo que ha pasado lo que uno puede ver en todas estas campañas es el posicionamiento de la marca desde un punto de vista aceptable con poco o ningún cambio de la producción de alimentos también tengo que decir que pienso que la modificación de los alimentos procesados es bastante difícil que es difícil lograr que los alimentos procesados sean saludables por ejemplo el caso de los cereales para el desayuno los cereales para el desayuno no son cereales son alimentos en base a harina de cereales mezclados con azúcar sal y grasa que están preparados de una manera que nunca los seres humanos consumimos los cereales así nunca consumimos evolutivamente los cereales extruidos por lo tanto el porcentaje de humedad que tienen esos productos es muy bajo y por lo tanto tienen una densidad calórica es una cantidad de calorías por gramos de producto muy alto que uno no lo encuentra cuando consume un cereal o se consume el arroz se consume el pan de la manera que hay por lo tanto creo que hay poco espacio para modificar los alimentos procesados pero si hay un gran espacio para volver a recuperar las tradiciones culinarias y las prácticas saludables que existían en todos los países eso bueno un poco retomando lo que dice Cecilia y con lo que la consulta de Mirta que claro de acuerdo a la presentación y al trabajo que nosotros hemos desarrollado como EPE da un poco la idea de que no hay mucho más que hacer con la vida que tenemos hoy en día la sobrecarga de trabajo que tenemos las mujeres y además la estadística donde señala que las mujeres tenemos más sobrepeso y obesidad que los hombres pero si yo creo que es posible oye a mí definitivamente el audio no me quede nosotros llevamos como mencionaba un proyecto de hace tres años y hemos estado desarrollando diversos talleres pilotos y llegamos a concluir que si es posible hacer cosas y además detectando las dificultades que las mujeres encuentran a ir a la atención primaria a los consultorios donde cuando sean diagnosticadas con enfermedades como la diabetes la dislepidemia colesterol alto etcétera estos largos listados de no poder no así no coma esto nadie les dice que comer como bien señalaba también Cecilia se pierde se perdió la tradición culinaria de como comíamos antes el chaquicán con huevo frito etcétera y en el taller nosotros lo que fuimos descubriendo que por una parte hay un desconocimiento de lo en que consisten estas enfermedades y ese desconocimiento implica una falta de control del cuerpo también es decir yo no sé lo que me pasa nadie me explica lo que me pasa ni como no sé lo que me pasa no tengo como cuidarme por otro lado es que como me dicen que como ensaladas pero la ensalada que yo tengo en mi registro es lechuga y tomate tomate a la chilena por ejemplo salada a la chilena etcétera y lo que nosotros fuimos haciendo finalmente es por una parte entender que la salud no era ausencia de enfermedades solamente sino que tenía que ver con calidad de vida y empoderar a las mujeres de que puedan realmente decidir que se comen en el hogar porque finalmente son ellas las que están con sobrepeso y obesidad en sus hogares por otro lado entregar herramientas prácticas de cómo qué preparar y sesión nosotros preparamos alimentos de bajo costo rápidos de cocinar y que sean saludables entregando ciertas herramientas de cosas tan básicas como quizás invertir en comprar un sartén tefal que implica menos consumo de aceite por ejemplo o el uso de la quinoa como un buen aporte de proteína y de grano en las ensaladas cosas tan básicas como un ejemplo es como vamos a hacer una ensalada de lechuga repollo y zanahoria ya dijeron y pusieron la lechuga la zanahoria y el repollo no mézclenlo se puede mezclar se puede mezclar y así cosas prácticas porque nadie te enseña todo el mundo se come verduras pero como las como y me puedo comer la hoja de la beterraga que la tiran en la feria como una sopa como una tortilla si comamos se perdió el conocimiento culinario tradicional eso es lo que nosotros estamos intentando pero también entregando poder y decir nosotros mujeres somos capaces de decidir y controlar lo que se come en nuestro hogar eso por lo tanto pregunto entonces ¿qué ha hecho usted por ejemplo preguntarse cómo hacemos para que el programa creyendo que funciona en todo el país y eso también en la alimentación también es notorio porque hacer un programa de nutrición en el norte no es lo mismo que hacer en Punta Arena o en Puerto Montt o en la Iro la mayor parte de obesidad la tenemos en el sur de los niños son todos gorditos porque dicen que mientras más gordito mejor saludable está ya entonces la pregunta es a la nutricionista ¿qué están haciendo ustedes en ese caso para que los programas que se proyectan entre cuatro paredes puedan funcionar en esas partes donde no es posible hacer? ¿pero qué pasa con la gente que consume animales alimentados contra higiénicos? ¿se sabe de algún estudio acá en Chile o en algún otro país? yo sé que es súper caro hacer un estudio pero ¿la intención está de hacer un estudio de esa magnitud? si puedes compartir algunas experiencias comunitarias exitosas de organización que hayas encontrado en esto algunas comunidades que se hayan organizado para disminuir algunas barreras que le impidan tener una vida más saludable alimentación actividad física o algo que uno pueda ir rescatando también ciertos factores protectores o cosas que se dan en nuestra comunidad Tienes razón claro si tú las gallinas las alimentas con maíz transgénico seguramente esa gallina no va a ser la misma los pollos justamente ayer estaba hablando con una persona del campo que decía que ella siempre sabe de dónde viene el maíz el trigo para sus animales pero que cuando cambió de proveedor tuvo tremendos problemas con que vio que las gallinas empezaban a tener tumores y las tuvo que sacrificar en Chile es un poco relacionado con la cosa del trigo estudios no hay estudios no hay aquí las universidades están prácticamente todas sometidas a la a la industria por falta de financiamiento respecto a sus estudios no hay sobre el tema transgénico no vamos a encontrar investigación chilena en estos en estos aspectos lamentablemente hubo un estudio el año pasado en cerdos que estaban eran digamos se tomó esto se hizo en combinación un grupo de científicos de Nueva Zelanda y de Estados Unidos trabajando con granjeros de los dos lados ellos estudiaron los efectos y sacrificaron a cerdos que estaban digamos en su momento como quien dice el día antes de ir al matadero encontraron problemas también en sus tejidos internos en su hígado y especialmente en las en las en las hembras no son estudios concluyentes porque por la cantidad de de animales involucrados en el experimento pero si los resultados dijeron ellos que eran preocupantes y además que decían que la industria o cuando la cuando los gobiernos aceptan por ejemplo ya dicen ya el maíz NK603 está autorizado para que entre digamos en Holanda para alimentar cerdo pero ellos no saben que el granjero el que está criando animales para la industria puede darles ese maíz y también darle soya entonces la combinación de distintos transgénicos va a producir un efecto distinto al que le produciría un solo transgénico entonces ellos llamaban la atención sobre ese hecho o sea de que debían realizarse estudios mirando al efecto combinado y sinérgico de productos transgénicos en la alimentación de animales que están destinados al consumo humano en Europa que son mucho más avanzados en cuanto a estudios y en cuanto a salud preventiva y a que la población se cuida más hay etiquetados voluntarios y hay sectores de los supermercados que dicen animales no alimentados con transgénicos entonces la gente también puede elegir en cuanto a eso en la mayor parte de los países no solamente se indica 0,1% de presencia de transgénicos pero no especifican en carne ni en huevo pero en Inglaterra y en Francia y en otros lugares hay supermercados que si tienen o sea le piden a los productores que especificen el origen nosotros en Chile por supuesto que no tenemos nada de esa naturaleza y dependería de que alguien hubiera comprado maíz transgénico argentino o sea si tú ves que no sé si uno conociera al productor y supiera que estaba abastecido en Argentina yo obviamente no elegiría ese producto respondiendo un poco al señor que no sé a quién iba a dirigir la pregunta ya bueno en relación a la actividad física la actividad física es muy importante para la vida saludable pero decir que quizá lo más importante de la actividad física no es lo que la gente dice yo hago actividad física para gastar calorías la actividad física tiene efectos importantes a nivel de la salud mental a nivel de la calidad de vida a nivel de una serie de respuestas metabólicas y quizá lo menos importante del gasto de calorías ¿por qué? porque en realidad si alguien se come no sé una hamburguesa de McDonald's con una papa frita y una bebida chica 350 ml se come mil calorías al tiro por lo tanto esa persona para si quiere pensar que él va a hacer actividad física para gastar esas mil calorías va a tener que estar como tres horas en el gimnasio haciendo una actividad física de mediana intensidad por lo tanto pensar que la actividad física es solo para gastar calorías creo que no es correcto es un poco lo que dice Coca-Cola en su publicidad no sé acá en Chile en otros países dice 140 calorías que usted la puede gastar hasta riendo si andando en bicicleta o subiendo a escala lo más importante es la actividad física por su efecto benefició en la salud en general pero el problema más importante sigue siendo la calidad de los alimentos que se consumen y el tamaño de los alimentos la cantidad de las comidas que se consumen eso para ir cerrando voy a responder un poco el proyecto nosotros lleva poco tiempo entonces no puedo decir cuál es el resultado sino más bien cómo se van cómo llegan las mujeres y cómo se van las mujeres y en las sesiones que vamos avanzando se va notando un cambio primero porque se genera un espacio que poco poco dispone las mujeres de encuentro y es parar y detener y darse un espacio para ellas mismas y cuando nosotros hablamos también de que las políticas o las acciones que sea con enfoque de género enfoque de género también implica cosas tan básicas como en qué horario yo hago una capacitación o en qué horario yo hago un taller y es como qué tiempo disponen las mujeres a cosas tan simples como esa o con qué recursos van a disponer para preparar preparar los alimentos el lenguaje el lenguaje que nosotros utilizamos tanto en los talleres como en los materiales y una de las cosas exitosas fue la realización de un recetario tenemos un recetario popular que partió con un par de recetas base y después a medida que vamos avanzando en los talleres se van agregando las recetas que las propias mujeres traen entonces es posible después que ese recetario vaya circulando entre tu vecina en tu barrio porque en el fondo la receta que las mujeres traen que tienen que tener tres características ser saludable de bajo costo y rápido de preparar la receta va con el nombre de la persona que trajo esa receta en el recetario queda el nombre de esa persona y obviamente yo voy a querer compartir ese recetario con mi vecina con mi amiga porque está mi nombre ahí en ese recetario y lo que nosotros intentamos en el fondo hacer es rescatar la cocina tradicional chilena y al finalizar cada taller las mujeres se llevan su recetario y son recetas que preparamos en los talleres sesión a sesión entonces eso ha tenido por lo menos como experiencia un buen impacto está en proceso de edición porque le estamos haciendo más cosas gráficas y etiquetado nutricional acá receta entonces no se han habido hombres en los talleres agradecemos una experiencia interesante fue haber capacitado a los funcionarios de los encargados de promoción de los ESFAM de la comuna El Bosque porque es romper con todo el discurso biomédico de que la persona come la gente no sabe cómo comer es un malo tema de los hábitos y al final salen teniendo una visión mucho más política del tema donde el poder que tiene la industria de alimentos la industria de refresco la publicidad influye y cómo además la voluntad del Estado frente a lo que come porque en el fondo Cecilia dice no debemos comer alimentos no pasa con decisiones individuales sino que el Estado está permitiendo que sigan envenenando a nuestros niños llenando los supermercados con basura y eso es lo que nosotros podemos hacer como nosotros como sociedad civil es organizarnos y generar este espacio retomando un poco la experiencia de Alejandro en México es lograr una articulación con diversos actores organizaciones desde la academia sociedad civil funcionarios de la salud etcétera y por eso para nosotros es importante que ustedes peguen los post-it atrás para poder nosotros devolver un poco el trabajo que se hizo se van a subir las presentaciones después me imagino en la página web o van a poder disponer de ellas y nada más que agradecer la presencia y haber estado soportado el calor de esta sala y los problemas de audio durante toda la mañana así que muchas gracias por su participación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!